El incienso purificó las almas y abrió la esperanza para internarse con afecto a nuestras raíces. ¿De dónde somos? ¿Qué queremos? ¿Y hacia dónde vamos como sociedad? Se cuestionaron los organizadores de la primera muestra nacional de video indígena Veracruz 2011, llamado Sonidos y Colores, que se inauguró en la capilla en el Centro Histórico de Córdoba. A través del trabajo de distintos realizadores de video y comunicadores indígenas de Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz, se busca sensibilizar a la población de la realidad indígena en México, con un mensaje de inclusión y de reconocimiento a la multiculturalidad. El evento contó con la participación de Sara María López Gómez, delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y autoridades de la Universidad Veracruzana, como la vicerectora Beatriz Rodríguez, además de Mariano Baez Landa, director de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ellos, junto también a la señora Clementina de la Huerta, presidenta de la capilla Unidad de Difusión Cultural, participaron en un ritual indígena donde se les coronó con flores como muestra de bendición y buena suerte. También en este evento participó el investigador Anthony Castells, quien es doctor en comunicación de masas y especialista en medios indígenas alternativos y comunitarios. Él explicó en una conferencia que discriminar y así eliminar las lenguas originarias desaparecen también el pensamiento y, por lo tanto, parte de nuestra historia, la de México. En su discurso, Sara María López Gómez recalcó el esfuerzo y entusiasmo puesto en esta muestra de video. La ponencia del investigador Anthony Castells, el primer video presentado en esta inauguración de Salvador Martínez, llamado El Rincón de Miser, y los comentarios surgidos entre el público, concluyeron que la sociedad debe aceptar sus raíces, valorar en lo cotidiano lo indígena y trabajar para integrarnos en armonía y respeto entre todos. Las imágenes nos acercan a entenderlo así. Se hizo la invitación especial para asistir a los días que durará este evento. Porque hay que reconocer que si los indígenas no están como queremos, como quisiéramos destruir, hay un estado todavía que persiste y la única manera de transformarlo es todos unidos. Y esa es una acción importante porque en el momento en que la gente vea los videos, que escuchen también a que antes lo de Anthony Castells va a hablar una conferencia magistral que no se la puede perder, pues la gente va a ir comenzando a ver, tener una mirada diferente a los cuerpos indígenas. Estamos muy seguros de que se van a ir muy satisfechos una vez que concluya esta muestra de video indígena. Pues bien, pues vamos a proceder a la inauguración. Siendo las 13 horas del día 10 de noviembre, declaro formalmente inaugurada la muestra nacional de video indígena en la ciudad de Córdoba. Enhorabuena para todos ustedes que tienen la oportunidad de estar aquí presentes. Felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.